Ok No sé cómo irá vamos allá vamos allá parece que va bien vamos allá hay un montón de sentidos pero bueno vamos a ver muchísimos incentivos y juego otra vez fuera no juego nunca en casa no puedo ser mi soborno qué va a hacer con no tengo tanto pillo chef soborno soborno o médico no me gusta pillar jugadores estrella solitarios que se lleven experiencia que no es mi equipo este paso no te pillas nada no es mi equipo no es mi equipo si no me duermo yo no es mi equipo Creo que ha sido simplemente porque no le daba tiempo y he empezado a darle a todo Trampánico ¿Eso es genial? Creo que no hay nada No vale que empiezo Dejaremos para la segunda parte Dejaremos para la segunda parte Si no dejamos el de la sierra Y la segunda parte Dejaremos El de la bomba Si, me parece justo Tiene dos suplentes solo El equipo está empezando Empezar a causar bajas Este pobrecito está bueno de su vida Ahí se tiene de todo Abre ese paso y aplastar Bien lejito en la ola Ahí falla Ahí falla, ahí falla la primera Es que me da fuerza, ¿no? Tiene cinco Si no pone nadie al lado de este No le puede pegar No ha puesto a nadie para pegarle a este Si hubiera peado este con este Y este ir cazando a gente El problema que tiene con este Es que ganará mucha experiencia Siempre no se nos puede quedar Se tiene placaje ofensivo O sea, a ver, lo he protegido Bien 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 Tengo cuatro tiradas Yo creo que Lo he Lo he Lo he Lo he Lo he La planta no me preocupa tanto como hacer bajas Seguiré por los que han entrado en mi campo ¡Bien! 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 ¡Hehe! Gracias. 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 Bueno, la bomba está para eso, o sea, es lo que tiene que hacer, gracias. ¡Gracias! 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 Al menos se ha llevado a uno por delante Al menos se ha llevado a uno por delante Al menos se ha llevado a uno por delante Al menos se ha llevado a uno por delante Al menos se ha llevado a uno por delante Al menos se ha llevado a uno por delante No 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 ¿Qué? Oh no Hombre ¿Qué es eso? No ¿Por qué me molesto? Bueno, es un misterio que nunca resolveré No 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 mmmm ha ha here's some friends well that was a wonderful time yep Yep. Joder. Joder. They've gone into the opponent's tackle zone. They should be good. Come on, guy. Together. They'll get an assist now. Two big goons will get together and fall on you. They can really hurt. Whoa, that player's a real wall. Ah, la avaricia. Yeah. Yeah. A drone player is a dead player. I'll tell you what I'm doing. I'll tell you what I'm doing. I'll tell you what I'm doing. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, ese sí! ¡Ese sí que lo cojan! ¡Oh Dios mío! Ese sí que la coge, manda huevos. Manda huevos. Manda huevos. No estoy segura que no, no hubiera salido de ahí, al menos que está de pie. No sé si vale mucho, pero bueno. No sé si tiene que ponerse aquí para pegar a los dados. No sé si tiene que ponerse aquí para pegar a los dados. No sé si tiene que ponerse aquí. Bien. Bien. No sé si tiene que ponerse aquí. No sé si tiene que ponerse aquí para pegar a los dados. No sé si tiene que ponerse aquí para pegar a los dados. No sé si tiene que ponerse aquí para pegar a los dados. No sé si tiene que ponerse aquí para pegar a los dados. No sé si tiene que ponerse aquí para pegar a los dados. No sé si tiene que ponerse aquí para pegar a los dados. No sé si tiene que ponerse aquí para pegar a los dados. No sé si tiene que ponerse aquí para pegar a los dados. No sé si tiene que ponerse aquí para pegar a los dados. No sé si tiene que ponerse aquí para pegar a los dados. Están dos tiradas estas, ¿no? 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 Me parece bien. Están dos tiradas estas, ¿no? 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 ¡Suscríbete al canal! No se lesiona ni al tato el hombre este, es que no puede ser así Es que así no... No sepan, sí No sepan то Hombre Tres, mira, esa es una mayoría, no es que sea una burrada Tenemos los mismos, esto no puede ser Esto no puede ser ¿Tiene que hacer esto? No. ¿Tiene que hacer esto? No. ¿Tiene que hacer esto? No. Gracias. Gracias. Oh. Hilarious. Sorry. I'm sorry. You, what? It's a touchdown. Boom! Must be extremely, of course right? Don't you think? A lake equalizer, but do you think how it ... ... you can go on and steal the win? Hey. Fresh start. Carnage can start all over again. Ha ha. They're down the cliff. El tiene uno menos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No está mal. No está nada mal. Bien. No está mal. 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 No, no, no. ¡Suscríbete al primero y después! ¡Totapá! ¡A los grandes motores! ¡No, no! ¡Están estando muy bien! ¡Verdad! ¡Suscríbete a ti! ¡Ese toque! ¡Puede ser el que trae victoria! ¡Un nuevo comienzo! ¡Puedes volver a esta luna! ¡Suscríbete al jugador antes de perder más! ¡Possession es la clave para ganar! ¡Must drive el jugador a la locura, como su equipo se ha caído! ¡Hahaha! ¡A ver si no me la digan dos turnos! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Suscríbete al jugador! ¡Suscríbete al jugador! ¡Suscríbete al jugador! ¡Nueve! ¡Suscríbete al jugador! ¡Suscríbete al jugador! ¡Pues, es que está muy bien! ¡De los cuatro días me va a salir uno! ¡Buah, putada! ¡Lo ha dado muy cerca! ¡Dobre calavera! ¡Vamos! ¡Suscríbete al jugador! ¡Suscríbete al jugador! ¡Es posible que haya un jugador! ¡Suscríbete al jugador! esta gente no la coja 4 escurridizo esta gente viene para ayudar a su amigo, eso va a hurtar sí, ellos han capturado el ball whoopee dee dee este es pasado mal yo creía que es pasado mal hay un desacario que pasaba mal uno solo hay uno por ahora un desacario 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 Mala. Vamos a ver cómo es que va. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.